La Administración Municipal realiza el fin de semana la primera feria de emprendimiento del año, la cual busca promover a los empresarios que residen en la localidad, de tal manera que tengan la oportunidad de dar a conocer sus productos y conocer clientes potenciales. Iniciando pues contándoles que hace parte de la Escuela E, la Escuela E es una escuela de emprendimiento que tenemos en el municipio de Guatapé, hace ocho meses ya, en la cual preparamos a los emprendedores en cuanto a manejo financiero, en cuanto a capacitaciones de marketing, creación de marca, comunicaciones, y las ferias son como esa manera de volver tangible todo eso que estamos aprendiendo en esta escuela. En esta feria participaron 20 emprendedores, normalmente están participando más o menos 32 a 36, esperamos pues que para la próxima, que es el mes entrante, de una vez les adelanto, mes a mes vamos a tener feria de emprendimiento en el municipio, entonces la idea es que cada vez la participación sea más amplia y aprovecho para hacerles la invitación, es para todos los emprendedores del municipio, como les dije tenemos una escuela que es totalmente gratuita, que está dando una formación en conocimiento, en herramientas. Finalizando el año, el objetivo de esta escuela es que vamos a entregar incentivos económicos a estas unidades productivas que recibieron toda la formación completa y participaron en las ferias, entonces como dije, repito, invitando a todos los guatapenses que tengan un emprendimiento o si aún no lo tienen pero tienen una idea de negocio que quieren hacer posibles, tenemos un grupo de profesionales dedicados a eso, a ayudarles a aterrizar esa idea, a ayudarles a hacer más grande la que ya tienen. Cabe resaltar que las ferias de emprendimiento permiten mostrar la diversidad de productos que se tienen en el municipio, con esto se logra tener una venta directa y conversación con los asistentes. Los resultados de la feria de emprendimiento fueron muy positivos, ya que se pudieron vender gran parte de la producción. En esta feria tuvimos la participación de emprendedores con sus unidades productivas de miel, tenemos cultivadores de miel en el municipio con experiencia de más de 8 años, tenemos una emprendedora que está muy fuerte evolucionando con su aceite para los dolores y otro aceite para el cuidado del cabello, tenemos velas, producción de velas hermosas, ceramistas y entonces es muy bonito ver como el emprendedor de cerámica le compra la vela al de las velas para hacer un velón envuelto en cerámica, como la señora de las mieles le vende su miel a la señora que está fabricando los dulces en este momento, entre ellos están haciendo una cadena comercial impresionante y eso nos hace sentir muy orgullosos porque es uno de los objetivos de esta administración, crecer en la economía, pero no en una economía débil, sino que la estamos fortaleciendo, que la vamos formando poco a poco, tenemos también emprendimientos de mermeladas, tenemos unos artistas increíbles que pintan al óleo, tenemos souvenirs en camisetas, cosillos, termos, en fin, en alimentos, tenemos una persona que está en este momento haciendo y probando cada vez más nuevos productos sin azúcar, sin harina, o sea totalmente naturales, pero muy deliciosos, tenemos hasta niños de 7 y 8 años que esos emprendimientos ya los tenemos ahí exigidos en las ferias. Finalizando el año, el objetivo de esta escuela es que vamos a entregar incentivos económicos a estas unidades productivas que recibieron toda la formación completa y participaron en las ferias, entonces como dije, repito, invitando a todos los guatapenses que tengan un emprendimiento o si aún no lo tienen pero tienen una idea de negocio que quieren hacer posibles, tenemos un grupo de profesionales dedicados a eso, a ayudarles a aterrizar esa idea, ayudarles a hacer más grande la que ya tienen y quienes quieran participar de la Escuela E, los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana en el Salón de Reuniones de Confama del Parque Principal. Invitamos a las personas interesadas en ser parte del proyecto Escuela E y sus ferias a acercarse a la Secretaría de Turismo para que les brinden más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.